La conspiración, la conspiración, juega, juega, ando, matando. Niki, dale otra vez. Niki, dale otra vez. Estás escuchando cantando Gatas en la discoteca siempre están guayando Los canines DJT siempre la pongo tanto En la conspiración mi chica me está cantando Y tú me estás escuchando cantando Y yo me voy para el bar Llegó la noche y yo me voy para el bar Con lo maliente yo me voy para el bar Buscando gatas yo me voy para el bar No me importa lo que digan porque voy para el bar Llegó la noche y yo me voy para el bar Con lo maliente yo me voy para el bar Buscando gatas yo me voy para el bar Y no me importa lo que digan porque voy para el bar Ya tú sabes Fakir al bar Contrándola bien todo Solo y toda esa gente que están por ahí compilando Y con técnico ya tú sabes lo que hay Mucha requetón Ya tú sabes la discoteca Mucha compilación El perreo Mickey Jamio Over VIP Party Con lo maliente Party El amigo Party Party En la compilación Party Vicky Dario otra vez Party Con lo maliente Party El amigo Party En la compilación Party Vicky Dario otra vez Party Por lo maliente Party En la compilación Party 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 Party